La reacción de Ibai a lo sucedido en el partido de ayer de la Liga MX entre Querétaro y Atlas. El streamer el día de hoy se informó de la barbarie que sucedió en México y tuvo esta opinión al respecto. ¿Cómo puede ser que haya niños corriendo por el campo de fútbol, familias corriendo, que han ido a ver un partido de fútbol, que han ido a ver un partido de fútbol y nadie haga nada, y nadie haga nada, ¿cómo puede ser, tío? Es que es increíble, ¿cómo puede ser? Es que ¿cómo puede ser eso, tío? Es que es espectacular, es espectacular. También Ibai habló de la corrupción en el mundo del fútbol y las cosas que se tapan por intereses. Una feroz pelea entre las hinchadas de ambos equipos se trasladó de las tribunas al campo de juego y la prensa local habla de 17 muertos, aunque oficialmente se reportaron solo 22 heridos. Una jornada negra se vivió en la noche de este sábado en el fútbol de México, donde el partido entre Querétaro y Atlas, por el torneo clausura, debió ser suspendido por gravísimos incidentes en las tribunas y el campo de juego. A raíz de este trágico hecho, en el cual todos nos preguntamos cómo pudo suceder, se habla de fuertes sanciones para el Querétaro, al que algunos dicen que podría ser expulsado de la Liga Mexicana. También por otra parte, mismos hinchas mexicanos por las redes sociales expresaron su tristeza y desazón por eso, incluso pidiendo ellos mismos que México no participe en el Mundial de Qatar 2022 y también no ser opción de sede para el Mundial de 2026.